hombres y mujeres a estas posiciones y realmente lo que necesitamos es que los magistrados básicamente aparte de la capacidad y los conocimientos sean personas realmente imparciales, independientes y valientes. Esto es lo que verdaderamente queremos para que pueda ejercerse verdaderamente una función correcta de Administración de Justicia. Y ojalá eso se pueda lograr entonces con estas postuladoras que van a estar a cargo de elegir a esos profesionales que integrarán a la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias Guillermo por haber estado con nosotros, estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con la elección de la planilla, seguramente lo vamos a estar reportando y vamos a estar en contacto. A ustedes muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros así entonces finalizamos en contexto lanzando siempre la pregunta del día para que ustedes también participen junto a nosotros. Nosotros le preguntamos qué opina de las campañas que se realizan para conformar las comisiones que postularán a los candidatos a magistrados de las Cortes Supremas de Justicia y apelaciones. Vamos entonces a una pausa y regresamos con mucho más enseguida aquí en Viva la Mañana. Farmacias Vatres, 50 años brindándole la mejor atención y servicios. Ya regresamos. Un millón para regalar, mucho dinero vas a ganar con Kimberly, claro que un show con Tutti. Un millón para regalar. Un millón para regalar. ¡Sí! ¿Cuál es el primer número que usted elige hoy, Clarisol? 6. ¡Plenitud! 10 mil quetzales más. ¡Clarisol! 11. 11. ¡Klinex! Otros 10 mil quetzales, Clarisol. 30 mil quetzales, Clarisol, que usted se lleva en este instante. Se los regalamos 30 mil quetzales. Un millón para regalar. Tiene que... ¿Un millón para regalar? ¡Sí! ¿Qué dos números va a elegir? 14. ¡El de oro! ¡Se lleva los 20 mil! Recuerde que tiene que seguir participando y es muy sencillo participar. Tiene que comprar los productos de Kimberly Clark, que les estoy mostrando en este momento. Cotex, Kleenex, Poise, Plenitud, Huggies, Scott, verifique que tengan el sticker, el sticker de la promoción. Un millón para regalar, mucho dinero vas a ganar con Kimberly Clark y un show con Tutti.